¿Doy mi consentimiento para que me grabéis? Pues a lo largo de mi carrera de administración el único problema que tuve fue una vez en nuestro centro con un papá que quería hablar con el director y como no estaba le dije que hablara conmigo y me dijo que no, que él solo hablaba con hombres, que conmigo no tenía nada que hablar y no lo pude convencer. Buenas, soy Pedro y doy mi consentimiento para esta entrevista. Pues a ver, anécdotas y que me haya pasado por ser alto, pues una vez que estaba en una peña de unos amigos, que tenía como una chapa de metal de estas que se bajan y me acuerdo que estuvimos ahí merendando y estando la tarde y pues cuando salimos, claro, la chapa la dejaron así a medio subir y como había unas escalerillas justo debajo, yo conforme estaba subiendo, veía que entraba y me metí un casco porro aquí en la cabeza que vaya, que me hizo un chichón bueno.